Hola, mi nombre es Renzo Juárez y hoy te contaré de nuestro maravilloso producto, el té divina. Es la combinación perfecta de plantas y hierbas 100% naturales y orgánicas. Tiene un sabor suave y agradable, con ingredientes poderosos escogidos a la perfección, como las hojas de kaki, hojas de malva, cardo bendito, cardo santo, mirra, manzanilla, papaya, jengibre, malva visco, arándanos rojos, reforzado con ganoderma lucidum, chaga siberiano y fibra soluble. ¿Qué beneficios obtengo al consumir el té divina? Lo primero que hará es limpiar tu organismo al 100%, purificará tu sangre y eliminará desechos orgánicos y toxinas acumuladas. Empezarás a sentirte mejor y con mayor energía, perderás peso naturalmente sin efectos rebote, reducirá tu apetito para evitar antojos del día y te sentirás más ligero, mejorará tu sistema digestivo, combatirá el estreñimiento, reducirá el colesterol y evitará la retención de líquidos gracias a su efecto depurativo y diurético. Tu piel te lo agradecerá, te verás más joven al eliminar toxinas, tus órganos funcionarán mejor e impulsará tu sistema inmune y podrás absorber mejor los nutrientes. Hoy en día estamos expuestos a productos químicos con pesticidas y hormonas. También incluimos en nuestra alimentación diaria grasas trans, azúcares, cafeína y algunos alcohol. De esa forma intoxicamos nuestro cuerpo y lo que hará el té divina es limpiar internamente. Al empezar a tomarlo debes mejorar tu alimentación e incluir actividades físicas para mejores resultados. No servirá de nada si al día siguiente sigues intoxicando tu cuerpo. ¿Cómo se prepara el té divina? Primero, hervir un litro de agua. Segundo, retirar fuego y añadir un filtrante de té al agua y tapar. Tercero, dejar reposar durante 4 a 8 horas. Cuarto, combinar el té preparado con 3 litros de agua hervida para obtener 4 litros de té divina. Recuerda, refrigerar el té para mantenerlo fresco. ¿Cómo lo consumo? Una taza de 8 onzas antes del desayuno, una taza de 8 onzas antes del almuerzo, media taza de 4 onzas antes de la cena. Puedes consumirlo caliente o frío, no existen efectos secundarios. No usar el microondas para recalentar. ¿Qué tiempo lo debo consumir? 6 semanas. Cada sobre dura una semana y deberás consumir 6 sobres, 6 semanas inolvidables en donde tu salud te lo agradecerá. Contacta con la persona que te compartió este video. Gracias por tu tiempo y felicitaciones por cuidar tu salud. Te dejo con algunos de los resultados reales de muchas personas alrededor del mundo. ¡Suscríbete al canal!